Ya de lleno nos vamos entonces a hablar sobre lo que vinimos. Y tal como señalaba Cristian en este webinar, vamos a dialogar en torno a lo que es el concepto del coaching, ya, aplicado directamente hacia lo que es la bibliotecología y la documentación. ¿Ya? Quiero rescatar, sí, algo muy importante, que es que además de hablar de lo que es el coaching en las organizaciones, las características, las diferencias con los gerentes o con el management en general, también vamos a rescatar algo que es muy importante, que es el rol de la gente de desarrollo cultural que tiene el bibliotecólogo hoy en día en las organizaciones y la verdad que lo ha tenido per se. ¿Ya? Sí, la verdad que por aquí Lupillo me dice que no me veo, tengo un problema con la cámara, lamentablemente, pero espera que me puedan escuchar muy bien, ¿ya? Sigo. ¿Qué es lo que es el coaching? Se preguntarán ustedes. Bueno, ahí yo les puse algunas definiciones, ya, que nos dicen que el coaching es un proceso, ya, que nos permite desarrollar un cambio personal. Un cambio personal que idealmente es un proceso que nos llega a poder optar a conseguir un resultado mejor. ¿Qué significa eso? Para que ustedes puedan entenderlo. Es un proceso interactivo en el cual un coach, que en este caso es un entrenador, de ahí viene la palabra coaching, del verbo inglés coach, que es entrenar, donde se entrena en situaciones variadas que una persona que es el entrenado debe enfrentar. El coach no enseña, sino que asiste al entrenado para lograr un aprendizaje en sí mismo, ¿ya? Y de sí mismo. Es importante restacar que el coach ayuda a las personas a alcanzar objetivos fijados, ¿ya? Es decir, objetivos con sus propios recursos y también con sus propias habilidades de la forma más eficaz posible. Más adelante vamos a ver algunas diferencias con lo que es el management. Es una especie, digamos, de consultor, ¿ya? O un mentor que siempre permanece disponible y que nos ayuda a modificar determinados comportamientos, competencias o también conductas. Este concepto, como les comentaba al principio, es relativamente nuevo, ¿ya? Y muchas veces se puede relacionar inclusive con los pensamientos de los antiguos filósofos de Grecia, como lo eran Sócrates y Platón, ¿ya? ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma ellos realizaban un proceso de coaching que más adelante vamos a poder ver las características de él para que lo vayan relacionando. El coaching, como vean la imagen, dice, nos ayuda a conocernos y comprendernos mejor. Es un proceso de facilitación de aprendizaje y de mejoramiento del desempeño de las personas. Es también importante destacar que el coaching no solamente es aplicable a lo que es el ámbito laboral, sino que ya en muchas organizaciones de asesorías, capacitación, ¿ya? El coaching también se puede aplicar desde el punto de vista de las personas, ¿ya? Consideramos al coaching como un nuevo paradigma del que surge un conjunto de competencias diferenciadas en las que se incluye la gerencia de personas y también de las tareas. De esta forma podemos concluir que el coaching también puede definirse, yo diría, de una forma personal como un espacio privado, tanto entre el interlocutor y su coach, ¿ya? Entre el entrenador y el entrenado, esto sin interferir en el entorno, ya que el coach consigue que el entrenado, en este caso, identifique todos los aspectos problemáticos, tanto de su gestión profesional como también de su gestión laboral. Y hay algo que no es menos importante, es que el coaching consigue que el interlocutor realice un análisis personal que le permita tomar las mejores decisiones. Eso es trascendental. En los procesos de coaching, a diferencia de otros sistemas en el ámbito de la administración, el coaching realiza que permite, mejor dicho, que las mismas personas puedan encontrar sus propios resultados, encontrar sus propios objetivos. Siempre desde el punto de vista de la guía, desde la orientación y en todo este proceso como un acompañante para lograr los objetivos planteados. Hay un término que se utiliza mucho en lo que es el coaching y lo que se trata del feedback. No sé si ustedes lo habrán escuchado, algunos sí conocen más del tema del coaching. El feedback es, yo diría, que una de las herramientas fundamentales con la que se basa el coach para poder relacionarse e interactuar con la persona, con el cliente que esté tratando, con el entrenado, digámoslo. ¿Por qué? Porque el feedback se trata más que nada, y aquí me voy a salir un poquito de lo que estoy hablando, pero quiero que les quede súper claro el concepto para que puedan saber de qué forma uno también hace el coaching. El feedback se refiere a la retroalimentación que uno tiene al realizar preguntas al entrenado. Estas preguntas son preguntas abiertas y con determinadas características que el coaching maneja por conocimientos adquiridos, donde esa retroalimentación ayuda al coach a poder conocer más al entrenado y de la otra manera al entrenado, al otro lado de esta situación, el entrenado también puede dar confianza al entrenador y puede también él tomar sus propias riendas acerca de los objetivos planteados y lo que él quiere lograr para hacer. Entonces, el feedback es, pero sin duda, importantísimo en este proceso. Hay una definición que me gusta mucho, que es de dos autores de un libro que se llama Abre el Melón, que son Christian Ward y José Menéndez, que definen el coaching como una serie de técnicas y procesos que ayudan a realizar todo lo mejor que ya sabes hacer. Es potenciar todas las habilidades y todas las capacidades al mismo tiempo. ¿Esto qué permite? Permite aprendizaje de conceptos para poder llegar donde uno desee, como lo dije anteriormente, tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral. Siguiendo con la otra diapositiva. Dice que un coach profesional ayuda al entrenado, en este caso, en diferentes ámbitos, a definir objetivos, a elaborar las estrategias, a utilizar los recursos, tomar decisiones, enfrentar situaciones difíciles y también desarrollar actividades profesionales. Hoy en día el coaching está considerado como un proceso muy sistemático y un proceso muy especial que ayuda y facilita que una persona o también un equipo aprenda por sí mismo a resolver sus problemas. La idea es poder enfrentar desafíos futuros a nivel laboral, como estamos hablando acá específicamente, mejorar también resultados y, ¿por qué no?, también desarrollar nuevas competencias tanto en el plano profesional y personal. En este caso, solamente profesional, que es donde nos lleva este webinar. ¿A qué nos lleva todo esto? Este proceso de coaching, este interés por desarrollar este proceso de coaching. ¿A qué nos lleva? La verdad que nos lleva a tener un proceso comunicacional y algo muy trascendental, que es la generación de un clima de confianza. De confianza y también respeto. ¿Por qué? Porque el tener confianza, el tener respeto con la persona que te está acompañando, orientando, entrenando en este proceso de aprendizaje, nos va a facilitar la autoexploración de partida, la autoreflexión y también establecer conjuntamente, ambos, las metas de un plan de mejoramiento o de desarrollo en sí, a nivel de unidades de información o de biblioteca. Hay un término que es la escucha activa, ya que la verdad que es muy usado en lo que es psicología, que es muy importante en el proceso de coaching, al igual que el feedback, la escucha activa, en donde la observación y el hecho de poder no solamente escuchar a la persona, nos lleva a poder dilucidar lo que necesita, sino que también poder hacer el feedback para poder responder a la persona, poder ayudarla y poder entrenarla, es decir, poder orientarla hacia un mejor camino. En este caso podemos relacionarlo, y para que ustedes un poco lo puedan ver como un ejemplo, en el proceso o en el trabajo de referencia que a veces hacemos nosotros en las bibliotecas, donde cuando viene un usuario nosotros tenemos que hacer realmente una verdadera escucha activa, es decir, escuchar lo que él necesita, poder plantear soluciones, ya, de acuerdo a las necesidades, y a eso poder llamarle escucha activa. Hay una transmisión del mensaje, pero también hay una solución a la necesidad, hay propuestas de por medio. Vamos a seguir con la siguiente diapo. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Ya. Hay elementos, gracias Adriana. Hay elementos del coaching, que son muy importantes. Hay otros elementos además, pero quise rescatar los más aplicables en esta exposición, ya, que son, como ustedes pueden ver, los valores, resultados, disciplina, etcétera. Los voy a ir explicando cada uno para que se vayan haciendo una idea de la importancia de estos en el coaching y de ustedes mismos se van a ir dando cuenta también la diferencia con otras áreas como el management, que resultan al final ser un complemento para. Por ejemplo, en los valores como elemento del coaching, es importantísimo que en este caso el coach, ya que es el entrenador, tenga de base y respete los valores del entrenado. ¿A qué me refiero con eso? Que si uno no respeta los valores de la persona en la cual está entrenando o no cree en ellos, el hecho de poder tal vez hacer que cree, disimular o no estar de acuerdo, en algún momento del proceso de guía coaching va a salir a flote. Entonces, al final eso se transforma como en trucos conductuales o tal vez se pueda transformar en alguna técnica de comunicación que sea interesante, pero la verdad que a la larga, si no existe un respeto por los valores que tiene el entrenado, no se va a poder realizar ese elemento, no se va a poder desarrollar ese elemento de la forma más apropiada. Otro elemento importante es el resultado. El proceso de coaching es un proceso netamente orientado a resultados. Como consecuencia de eso, la mejora continua que tiene es del desempeño, ya sea a nivel individual o también a nivel grupal. O sea, el trabajo basado en resultados. Otro elemento importante que ustedes pueden ver acá, voy a ver si puedo usar la disciplina, que es más que nada el lograr la meta de la mejora continua. El coach tiene que ser lo suficientemente disciplinado como para poder crear las condiciones adecuadas, ya sea el aprender, desarrollar, utilizar todas las habilidades para poder mantener una conversación de coaching. Como les dije anteriormente, el sistema es muy estricto en cuanto a eso. También hay que estar, uno de los elementos es el entrenamiento. ¿A qué nos referimos con entrenamiento? Para poder iniciar conversaciones de coaching reales, se necesita de todas las habilidades para poder entrenar con otras personas, entrenar con los tipos de preguntas que yo les comentaba, hacer feedback, hay que aprender a conocer a las personas para poder llegar a desarrollar este proceso. No basta solamente con lo que es el conocimiento intuitivo o memorizar ideas o tal vez preguntas, pero más que nada se refiere a que las conversaciones tienen que estar mejoradas a mejorar el desempeño y la única forma de hacer eso es tener como base que nuestro coach esté entrenado. Concreta, se señala ahí en la diapositiva. Dice, las elementos concretos se focalizan netamente en lo que son las condiciones, las conductas que pueden ser mejoradas. Es decir, el coach utiliza un lenguaje que va al grano y tiene que ser concreto. Es decir, anima a las personas que están siendo llevadas bajo este proceso a ser específicos. Se focaliza en los aspectos objetivos y descriptivos del desempeño. Pasa de lo particular a lo general, de lo general a lo particular. Él puede moverse con las herramientas que posee bajo esas posturas. Interactivo. En este tipo de elementos hay un intercambio de información, es decir, hay preguntas y respuestas. Un intercambio de ideas. La idea es que se involucren ambas partes. En cuanto a lo que es responsabilidad compartida, en este punto tanto el coach como la persona entrenada tienen la responsabilidad netamente equivalente. Es decir, la comparten para trabajar juntos en la mejora continua en desempeño. No es que el coach se empecine en tratar de ayudar al entrenado y que el entrenado, la verdad, que no tenga ningún interés. No, tiene que haber una entrega total de ambas partes. Por eso también la confianza es uno de los elementos fundamentales para poder trabajar desde allí el tema de la interacción, de poder llegar a resultados. No sé si tienen alguna pregunta, pero por favor todas las preguntas al final del webinar ahí para que las vayan anotando. Bueno, responsabilidad compartida, ya lo conversamos. En el tema de la forma específica, está determinada esta forma específica como elemento por dos factores. Primero, que la meta de la conversación, en este caso de la conversación coaching, está claramente definida. Y segundo, que la conversación se tiene que focalizar en aspectos específicos en la medida en que los participantes logran la meta pautada. Desde el inicio de la conversación, o sea, hay un reconocimiento de un objetivo y a medida que se va desarrollando la conversación, se van cumpliendo las metas, pero no solamente desde lo que es el coach, el entrenador en este caso, sino también que la misma persona, es decir, el entrenado, se vaya dando cuenta que él va buscando las soluciones. ¿Ya? Y por último, no menos importante, como les había comentado anteriormente, el respeto. El respeto es la base porque donde el líder utiliza este modelo de comunicación, el respeto es parte esencial de lo que es la confianza en contarle las cosas al coach. ¿Voy a seguir avanzando? Bien. Hay varias dudas con respecto al, como les hablé al principio, de lo que era coaching, si es diferente al líder, si tiene que ver con el management, a lo mejor es un término nuevo que está de moda. Mucha gente siempre opina eso, que van saliendo nuevos términos de administración y a veces piensan que es por vender libros, por ir a seminarios, pero la verdad es que en este caso lo que es el coaching es muy interesante porque es la parte medular de lo que es el management o de lo que también tiene que ver con liderazgo. ¿Y por qué digo eso? Porque el liderazgo tradicional, como ustedes pueden ver ahí en la gráfica, tiene diferentes, ahí hay diferentes categorías que ustedes pueden ver, planeación, ejecución, meta. El liderazgo tradicional va por una vía, pero el liderazgo coaching, que es como debería ser, en este caso, el mejor acompañamiento o el entrenamiento de la persona, también tiene por otro lado muchas diferencias. Voy a mencionar algunas porque ustedes las pueden ver ahí y leer claramente. El liderazgo coaching es mucho más cercano, ¿ya? ¿Cercano en qué? Cercano presencialmente, cercano en que no sea dictatorial, cercano en que tampoco es un liderazgo paternalista, sino que también tiene aristas de participación, de inclusión, ¿ya? Donde también hay sistemas de motivación que pueden ser en económicos, como en el liderazgo tradicional, pero también puede ser de desarrollo de una carrera, motivación individualizada, ¿ya? Donde el trabajo en equipo es netamente sustancial, es la parte más importante de la relación entre el entrenador y el entrenado. Si bien el coaching es un liderazgo que es súper permanente y muy cercano, va mucho más allá que el liderazgo tradicional, ya que se construye una visión de liderazgo que inspira al equipo, en este caso, a cumplir objetivos, pero que son objetivos trascendentales. Tanto a nivel laboral como a nivel personal. Y en relación a eso, hoy en día existen muchas frases cliché que podríamos llamar como, en las empresas, como ser el número uno en satisfacción total de los clientes o usuarios, en el caso de las bibliotecas. Estas frases y muchas otras tienen una visión inspiradora del liderazgo. Ustedes me imagino que las habrán escuchado de alguna vez o las habrán leído por ahí. Y esa visión siempre tiene que ver y tiene que ser compartida por todos los miembros de un equipo. Sin embargo, en cuanto a lo que es el coaching se refiere, es importante señalar que tiene que ver con que, punto uno, el trabajo tiene que ser visto como algo importante, ya, no solamente importa ser el número uno en la satisfacción de los clientes, sino que también nos lleva a una meta que sea compartida y comprendida por todos. Otro punto importante es que los valores tienen que estar orientados hacia todos los planes y hacia todas las decisiones. Y, por otra parte, es muy importante que, tal como una visión de una organización tiene que ser comprendida por todos y uno tiene que tener la camiseta puesta de la organización, uno como persona, como trabajador, como funcionario, como bibliotecario, como entrenado, tiene que ser capaz de sentirse parte de esa organización, pero más aún que pueda crecer con la organización. No sé si me explico y me pueden entender. Es una parte luchar por la organización, pero también que tú luches por ti mismo y a través de ti mismo pueda la organización salir adelante. ¿Ok? Un ejemplo que lo vi hace muy poco con un colega que me comentó, y la verdad es que me gusta mucho dar ejemplos porque así es mucho más práctico y se pueden entender los casos, es que una empresa X celebra ahora que viene la Navidad, ya hacen una fiesta general para todos los funcionarios, y la verdad es que durante todo el año se habla acerca del tema, se junta dinero, se organiza, pero resulta que en mes de noviembre, porque esto me lo contaron hace muy poco, resulta que en mes de noviembre mandan un correo desde la dirección de la empresa a todos los funcionarios señalando que existe la alternativa de que vaya o no a esa fiesta, o si no se pueden ganar una gift card, que es lo equivalente a lo que ellos pagaron durante el año para poder hacer esa fiesta, paseo de Navidad. ¿Qué me pueden decir ustedes con respecto a eso? En relación a lo que estábamos hablando recién, si hay una organización que tiene orientados los planes, las decisiones, las políticas, a determinadas, en este caso, en este caso del ejemplo, a determinadas actividades en pro de los funcionarios para mejorar lo que es la cultura organizacional y el clima organizacional, ¿qué pasa? Se distorsiona, este tipo de decisiones, este tipo de intervenciones de último minuto, cambia la percepción que tienen los trabajadores acerca de la propia empresa y también acerca de lo que ellos esperaban de ese tipo de actividades. Entonces, por eso el coaching, y ahora vuelvo nuevamente a retomar, el coaching habla netamente de que tiene que ser con una visión clara, que sea compartida, donde todas las políticas estén destinadas y estén claras acerca de una temática en particular y se respeten, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Hay muchas diferencias entre los gerentes y los coaches. Si alguno de ustedes se lo preguntaban, yo también me lo pregunté cuando empecé a estudiar el diplomado de coaching. Y la verdad que, bueno, ahí dice el coaching y el empowerment. El empowerment se refiere al empoderamiento que se les da a las personas. No son solo lindas ideas que resultan buenas para la gente. Se están convirtiendo en una necesidad estratégica para las organizaciones comprometidas con el éxito, incluyendo también a lo que son las bibliotecas y las unidades de información. ¿Ya? Siempre necesitaremos el gerenciamiento, sin embargo, su estilo está virando de control. ¿A qué me refiero con el que está virando de control? Al coaching. Nuevas formas de interacción, nuevas formas de aplicación, nuevas formas de tratar de poder potenciar más a nuestros trabajadores y, por ende, a poder crecer como organización en sí. Vamos a seguir avanzando para que puedan ver algunas diferencias que tengo aquí para ustedes. Si bien es cierto, a veces el término coaching está aún en boca de todos, digamos, como un término que está netamente ligado a lo que es el deporte o algunas artes, la verdad es que provoca cierta confusión respecto a lo que realmente es y cuáles son las diferencias con respecto a lo que es el gerenciamiento. Y entonces, eso de alguna u otra forma lo convierte en algo muy singular y una de las características más importantes del coaching como paradigma, me refiero, es que las cosas son logradas mediante el trabajo en equipo y ahora ustedes lo van a poder ver también en estos ejemplos que les puse de diferenciación, ya que el coaching requiere también de una nueva manera de observar, de pensar y también una nueva manera de ser. Existen hoy en día muchos gerentes que pueden ser, a lo mejor de un modo natural, buenos coach. Nadie lo puede negar, hay gente que tiene ese don, digamos, de acercamiento con las otras personas. Sin embargo, la mayoría de la gente en general debe aprender y adquirir estas competencias para poder desarrollar la labor. Ahí ustedes pueden ver algunas diferencias. Por ejemplo, voy a leer la del medio, que ustedes me imagino ya la habrán leído. Dice, los gerentes tienen objetivos y están generalmente enfocados en objetivos previamente definidos. En cambio, en el coaching, los objetivos están orientados a los compromisos de la gente, ya que coachean, se dice de un término muy coloquial, y alinean los objetivos con los objetivos comunes de la empresa. Es como similar a lo que yo les estaba comentando. Los objetivos de uno también son los objetivos de la empresa, ya, a diferencia de lo que es el liderazgo común. Les voy a dar otros ejemplos también aquí para que ustedes puedan ir leyendo y también un poco aplicando lo que les voy comentando. Los gerentes son responsables por la gente que dirige. Los coaches demandan que la gente sea responsable de sí misma y del juego que están jugando. De una u otra manera, lo hacen participes y también responsables de lo que están haciendo. Ellos no se hacen responsables al 100% de la labor, sino que también el entrenado es parte importante del proceso de avance. Y si resultan las cosas, a lo mejor, no tan bien como es lo esperado, también de un proceso negativo, el cual obviamente puede ser invertido en el proceso de coaching. Hay que enfrentarse a diferentes tipos de culturas organizacionales y la verdad es que uno se puede encontrar con muchos casos. Por ejemplo, un tema con lo que refiere a lo que es los castigos y los premios. Los gerentes usan premios y castigos para controlar algunos tipos de conducta. En cambio, los coaches confían y también permiten a los entrenados que decidan su propia conducta. ¿Ya? Es importante eso. Todo el proceso de coaching de que yo le estoy hablando se tiene que dar en diferentes... Hay variados tipos de organización donde esto se puede dar más fáciles que en otras. Ya hay algunas organizaciones que son... Muchas están... Están organizaciones que están muy ligadas a lo que son las normas, las jerarquías. Y la verdad es que es muy difícil poder implementar estos procesos de coach. Sin embargo, nosotros tenemos la suerte de trabajar en bibliotecas. Y la verdad es que muchas veces las bibliotecas se manejan bajo sus propios reglamentos, sus propias políticas. Y no se hace tan complicado a veces poder adentrarnos en la cultura organizacional de cada organización. ¿Ya? Vamos a seguir. En virtud del tiempo, porque nos queda todavía. Beneficios. Ustedes se preguntarán... Leslie habla del coaching, del coaching, del coaching. ¿Y qué beneficios nos trae a nosotros como empresa? ¿Qué nos trae a nosotros como organización, como biblioteca? ¿Ya? ¿Qué beneficios trae para la empresa? Reducir quejas de usuarios. Mejorar la imagen. Consolidar nuestro departamento de atención al público. Miren qué importante. Está totalmente relacionado. Lo vamos a ver también al final. Construir un modelo de comunicación único y uniforme. Mejorar sustancialmente la comunicación con los otros departamentos. Garantizar el mensaje. ¿Ya? Optimizar el rendimiento. Ahí estoy viendo que hay varias personas que están haciendo preguntas, así que anótenlas, porfa. Ahí, no sé si Cristian creo que las está anotando para poder responderlas todas ahí, cada una de ellas. Genial que estén participando. Esa es la base de este webinar. Bueno, seguimos. Quiero seguir adentrándome para que ustedes vean que también tenemos beneficios para nosotros como profesionales. A veces nosotros podemos ser los coach y también podemos ser los entrenados y también tenemos beneficios. ¿Ya? Mejorar la gestión emocional ante conflictos. Saber actuar ante los conflictos. Actualizar nuestras herramientas de comunicación. Fomentar nuestro auto-liderazgo porque esa es una de las claves del coaching, que es el auto-liderazgo, el auto-conocerse, el auto-reflexionar. ¿Ya? Ordenar el conocimiento y las habilidades que nosotros poseemos en el día a día. Recordemos que el coaching en sí es un proceso de acercamiento que va diariamente, semanalmente, tal como lo vimos en la tabla anterior. Y que también la idea es poder mejorar la gestión del tiempo y también de los recursos. Gracias, gracias por anotar las preguntas. Ahí me está avisando Cristian. ¿Qué beneficios trae para los usuarios? Mejorar la imagen externa de la empresa, mejorar la experiencia. Tenemos millones de beneficios. La verdad que yo no le veo ningún contra a este coaching, si es un coaching que está directamente enfocado a nuestro tipo de cultura organizacional. Por ahí estuve dentro de lo poco que alcancé a leer en el chat. Sí, había alguien por ahí que señalaba que las bibliotecas estaban muy jerarquizadas. Justamente tenemos bibliotecas que no son tan jerarquizadas y pueden tomar sus propias decisiones. Y otras bibliotecas, y a mí me ha tocado trabajar en ellas, y estoy trabajando en una de ellas en este minuto, son muy jerarquizadas. Y la verdad que los cambios cuestan demasiado poder realizarlos. Sin embargo, si se desea hacer un proceso de coaching, a veces no es tan necesario poder elevar esta participación o este entrenamiento a otras instancias o a otros departamentos o secciones de la organización en general, sino que también se puede hacer un coaching con tus mismos colegas de tu mismo departamento. Con los administrativos de la biblioteca. Y que también estos cambios que se van a realizar y que ellos mismos van a realizar, recordemos que el coaching es eso, es poder realizar cambios y mejorar por uno mismo, puedan ser aplicados en la práctica y a lo mejor iniciar con cambios pequeños, cambios que puedan realizar beneficios tal vez de mejorar la imagen externa, tal vez de mejorar la experiencia del usuario. Esos cambios son netamente relacionados a lo que es la biblioteca en sí. ¿Ya? Así es que pueden hacer cambios en lugares jerarquizados a nivel micro para empezar y también en lugares no jerarquizados tal vez cambios más macro. Bueno, dice, para que los valores citados anteriormente sean operacionalizados, ya se pongan en la práctica, el coach debe traducirlos en conductas específicas. Y eso está relacionado con unas habilidades que son las que ustedes pueden ver en la imagen y que tienen que ver con la atención, la disciplina, el indagar, el reflejar y el afirmar. Bueno, les voy a comentar a modo pequeñito algunas de ellas para que puedan tener una visión más amplia. La idea es que puedan irse de este webinar con una idea más o menos general de lo que es el coaching y también de las habilidades que lo componen al coach. Y atención se refiere más que nada a que uno como coach, al entrenado, siempre tiene que transmitirle que tiene totalmente toda, como valga la redundancia, la atención en su persona. ¿Y esto en qué sentido? En los aspectos verbales y también como en los no verbales. Por ejemplo, los aspectos no verbales, algo tan simple como lo que es la comunicación corporal y que incluye conductas como dar la cara a la otra persona, mantener el contacto visual, gestos de asentimiento y también evitar conductas que son distractoras en el caso de la comunicación presencial, como hablábamos, que son como por ejemplo revisar papeles o tal vez revisar una simple guía de preguntas. Por eso también conversamos que el proceso de coaching es un proceso netamente de confianza, un proceso claro, un proceso conciso, un proceso directo. No podemos estar tal vez, no sé, como un psiquiatra anotando y tomando una postura distante a un entrevistado, porque obviamente esa persona no es una entrevistada, sino es alguien al que nosotros estamos entrenando. Entonces el hecho de ver papeles, guías, mirar el reloj, ver el WhatsApp, el celular, mirar, interrumpir de alguna u otra forma, nos corta inmediatamente el tipo de comunicación que nosotros estamos tratando de enlazar con nuestro entrenado. Y por otra parte los aspectos verbales incluyen también palabras y expresiones de asentamiento. Esa es una debilidad que el coach tiene que tener. Ya en este punto podríamos adentrarnos mucho porque la verdad es que a nosotros nos enseñan a poder utilizar determinados tipos de verbos y a poder realizar preguntas al entrenado donde tiene que tener una respuesta. No son preguntas cerradas, siempre van a ser preguntas abiertas, donde él tiene que poder explicar y desarrollar su postura frente a algún hecho determinado. Todo esto significa que hay que tratar de comprender lo que la otra persona nos está comunicando en vez de evaluar si lo que me dices es correcto o incorrecto. Entonces, yo como coach estoy de acuerdo o no en emitir, por ejemplo, donde ya estoy emitiendo un juicio, entre comillas, cuando sucede esto, es decir, puedo hacer un juicio prematuro. Eso es incorrecto. Si nosotros estamos escuchando a una persona, no podemos hacer ningún tipo de juicio prematuro. Ya tenemos que estar abiertos, respetando los valores. Y también, por otro lado, tenemos que evitar cualquier tipo de falta de respeto por la otra persona, ya que eso totalmente nos destruye la conversación y la naturaleza de la conversación como un coaching y se transforma en una entrevista, como recién les comenté. Otra de las habilidades importantes que vale la pena rescatar es indagar. Esta es una herramienta clave para el coach porque es capaz de desarrollar suficientemente toda la información para lograr los resultados que sean lo más positivo. Por ejemplo, los coach pueden ayudar a resolver problemas, ya que entienden el problema y están hechos para resolver el problema. El tema es que el coach puede ayudarte a resolver un problema, ya sea personal o laboral, pero la única forma es indagando, es decir, a lo que es poder preguntar y que también el entrenado tenga la confianza directa para poder ir dándonos información para poder guiarlo en la solución de un problema en sí. Y podríamos hablar también de afirmar para que ustedes ahí puedan saber a qué se refiere esta habilidad y que, bueno, afirmar es una habilidad que se focaliza netamente en lo que es el resultado final del coaching. Y se podría señalar que es como la mejora continua del aprendizaje, que es decir, vamos afirmando las creencias o la información que nos va entregando nuestro entrenado, y nosotros ahí vamos reforzando el sentido del logro de la otra persona. ¿En qué nos ayuda en eso? Que también nos contribuye al compromiso de la mejora continua y también va de la mano, y también lo vamos a ver un poquito más adelante, con lo que es el proceso del coaching, porque todo esto no es solamente un diálogo abierto, como las preguntas, sino que también tiene una estructura. Bueno, hemos ya tocado el tema varias veces anteriormente acerca del coaching y el arte del management. Y yo ahí, bueno, quise señalar que dice, vemos el coaching no como una subespecie del management, sino como su núcleo esencial. Cuando los managers son realmente efectivos, lo que está ocurriendo con el coaching, puede ser que hay una diferencia sustancial y se crea una diferencia esencial entre lo que es el manager ordinario y el extraordinario. O sea que el coaching viene haciendo la diferencia. Una persona puede ser un buen manager, digamos, tradicional, liderazgo tradicional, manager tradicional, pero cuando es un manager extraordinario, estamos hablando de un manager que tiene todas las herramientas del coaching. No sé si puedo, ustedes me van entendiendo y siguiendo la línea, ¿ya? Para que se vayan como acercando a que el coaching es un núcleo del management. No viene a ser complemento, no viene a cambiar el concepto de management y ahora se va a llamar coaching. Tampoco es un sinónimo de motivación, no es un sinónimo de liderazgo, sino que es el núcleo que engloba todas estas herramientas para poder potenciar al entrenado en este caso. ¿Ya? Genial que me sigan. Vamos a seguir con las diapos. Dice, estamos ligados a un modelo que intenta controlar y más concretamente especificar la conducta de los empleados para mejorar la efectividad. Eso es lo que tenemos en el management. Lo que falta son personas comprometidas a lograr excelentes resultados y con poder para hacerlo. Ese es el poder, ese es el objetivo, ese es el fin que tiene el coaching. Hay una suerte también de empoderamiento de las situaciones, ¿ya? Hoy en día el management es visto también como tal vez un capitán o como un modelo o una fuente de sabiduría, ¿ya? Pero la verdad es que idealmente hay que ver el management también como un sistema de coaching, ¿ya? Es como crear una cultura para el management efectivo. A eso se refiere. Quiero que entiendan esa nueva terminología. Es poder potenciar el management, ¿ya? Es como tiene que ser, es lo ideal, ¿ya? Como ustedes ya saben, el management tiene que ver con el control, como decíamos anteriormente, con el orden, con la obediencia. Tiene que ver con objetivos, con medidas, ya con control a veces. Entonces, en cambio, el coaching apunta a descubrir las acciones que le dan poder a la gente para contribuir de forma más plena, más productiva, con menor alienación y que le implique un poco salir de este modelo de control que tenemos. Voy a seguir ahí para que ustedes vayan acompañando. Aquí yo quise rescatar algunas habilidades del coach y que tienen que ver también con los que les he hablado anteriormente y hay otras más aparte. Que son trascendentales, ¿ya? Y que tú como coach tienes que estar abierto a cada una de ellas, 100%. Porque eres un entrenador, tal cual. Aprender a guardar silencio, aprender a crear la confianza, aprender a desarrollar una tormenta de ideas, una lluvia de ideas, ¿ya? Al automanejo también de las emociones porque nosotros recibimos mucha información y esa información que se recibe muchas veces va a ser la que uno no espera. Y uno tiene, en este caso, es como una esponja. Uno absorbe todo eso para poder sacar un producto y ayudar al entrenado a elaborar un producto. Entonces, tampoco las emociones a nosotros no nos pueden fallar, ¿ya? Ahora, ¿qué puede hacer un gerente, por ejemplo, para transformarse en un buen coach en un contexto de negocios, por ejemplo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué puede hacer un gerente para transformarse en un buen coach? Obviamente que la respuesta tiene que ver a lo que es el paradigma en cual se encuentre. El paradigma, en este caso, la cultura organizacional de la empresa, de la universidad, de la organización, de la biblioteca en sí, es la base para poder desarrollar un buen plan de coaching. ¿Ya? ¿Por qué me refiero con eso? ¿A qué me refiero? A que la cultura organizacional nos va a dar todas las herramientas y toda la información que nosotros necesitamos para saber hasta dónde puede llegar nuestro entrenado. Porque la verdad es que nosotros podemos entrenar a una persona para tener excelentes logros o conseguir muchas cosas. Pero si la cultura organizacional de la unidad de información es de una forma totalmente diferente y no hay cabida a esta nueva forma que tiene nuestro entrenado que está elaborando nuevos objetivos, nuevos proyectos, vamos a entrar en otro nuevo problema que va a ser un problema de incompatibilidad. Por eso es importante poder saber qué es lo que tenemos a nivel macro, a nivel de organización, pero también a nivel de lo que quiere el entrenado y cómo puede aportar a la organización de una manera conveniente para todos. Ahí tienen algunas más que les puse. A esto me refería anteriormente con las etapas del proceso del coaching. Esas son las etapas base que uno tiene que tener como coach para poder enfrentar cualquier tipo de situación. Voy a hablar de ellas muy cortito porque nos queda alguna... Yo me apasiono hablando de este tema y me largo. Y ya han pasado ya 47 minutos según lo que tengo aquí en mi cronómetro. Explicar el propósito y la importancia de lo que está tratando de enseñar. Esa es la primera etapa. ¿A qué se refiere eso? El coaching... Cuando uno hace el coaching no es necesario profundizar en las raíces de un problema a veces. A veces existe algo que se llama el bloqueo. ¿Ya? Y a veces uno como entrenador simplemente puede hablar o no puede hablar de aquello que la persona no quiere hablar. Podemos hacer preguntas, pero si vemos que la persona se bloquea, tenemos que tener la voluntad necesaria para poder abrir la mente de esa persona y andar en ese camino. ¿Ya? Es empezar y dar el inicio a nuestro trabajo en sí. Esta parte también es súper importante y va de la mano con lo que es la armonización y como la empatía. Es como cuando uno va a iniciar una conversación con una persona y siente esa química de poder desarrollar la conversación mucho más allá o es una persona cerrada. Por eso siempre hay que entrar como paso inicial con algunos tips que yo les comentaba anteriormente que son las habilidades que podemos tener como coach, que es entrar de una manera fabre, la postura corporal, las expresiones verbales. Es todo para poder iniciar estas etapas del proceso de coaching para que no nos topemos con más bloqueos de los que nos vamos a encontrar en un diálogo normal. ¿Ya? Explicar los procesos. Es muy importante el explicar los procesos porque así el entrenado sabe hacia dónde va. Nosotros no los vamos a sorprender a mitad del camino. ¿Ya? El cliente marca el camino por dónde va a andar para conseguir su objetivo. ¿Ya? Y este objetivo tiene que ser por una parte realista, tiene que ser concreto. Y eso es lo que guía el entrenador. Lo guía a que sea concreto, a que sea realista. Lo baja. A veces puede ser que el entrenado se vaya hacia las nubes con sus ideales. Bueno, el coach lo baja a la tierra. ¿Ya? Es más concreto, a veces más cuantificable. Se definen los objetivos para crear una programación por etapas. Entonces, según avancemos por el camino que se ya se marcó, van a ir comprobando por etapa cómo van encontrando las soluciones. Entonces, el coach ayuda también al cliente a pensar y a establecer los enlaces en el proceso, por ejemplo, en el ámbito personal de la vida. Entonces, ¿cómo actúa? Actúa como un catalizador de sus pensamientos. Es eso muy importante. ¿Qué más? Es mostrar a las personas los modos de realización y las técnicas que se van a utilizar. No hay ninguna cosa oculta, no es ninguna magia, no tiene nada que no se pueda decir, digamos. Observar mientras las personas practican el proceso. El coach ofrece a su cliente o al entrenado un feedback, ¿no es cierto? Como yo les había comentado, que tiene que ser muy objetivo e idealmente positivo. Ojo con eso, siempre positivo. Aun cuando el cliente sea muy subjetivo, sea muy negativo, en este punto es súper importante porque es una forma también de ver que está entendiendo el mensaje y también de comprobar cómo va su estado de motivación en este proceso. Entonces, tenemos también importantes herramientas de lo que es la motivación. Proveer retroalimentación inmediata y específica para corregir errores, ¿ya? Reforzar éxitos, expresar la confianza en la habilidad de la persona, llegar a acuerdos con la persona. Eso es la última parte que es fundamental. El llegar a acuerdos. El proceso de coaching tiene que llegar a un acuerdo, independiente de cuál sea. ¿Ya? ¿Qué tendría que hacer, por ejemplo, un jefe que quiere ser un directivo coach? ¿Qué debería hacer? Hay varias cosas que tendría que hacer. Entre ellas yo le puse el progreso de la relación, que significa que la relación no se puede concebir como una estructura rígida, sino que tiene que ser un vínculo para crecer, que va fluyendo poco a poco. Crear y sostener la credibilidad, es decir, una actitud sincera y transparente, obviamente, nos va a ayudar a que nuestro entrenado tenga más lealtad y más coherencia interna de su propio líder. A veces cuesta mucho ganarse la credibilidad, pero bueno, eso también está entre las herramientas que uno tiene que entrenar y también potenciar. El proceso del cambio personal. Hay una frase de Gandhi que dice, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Esa frase es clave porque es imposible suscitar un cambio en los demás si el líder no se ha visto en la postura de cambiar. Entonces, si la persona no quiere cambiar, hay que tratar de enfocar ese coaching hacia lo que es la postura de cambiar. Si se quiere que, por ejemplo, una película tenga otro final, necesita cambiar totalmente, tal vez ver otra película, pero no seguir haciendo lo mismo, no seguir esperando que las cosas no pasen. También tengo aquí, le puse las preguntas, ¿a qué se refiere? Que tiene que hacer preguntas siempre, constantemente, para ir, llevar, provocar a la reflexión y al descubrimiento. La capacidad de la escucha activa, también. La capacidad de aprender. Nosotros como coach también vamos a tener que incorporar nuevas formas de aprendizaje porque cada persona es diferente y a partir de eso vamos incorporando nuevos conocimientos que también nos van a ayudar como entrenamiento a los futuros entrenados. ¿Funciona del coach? ¿Por qué un coach? ¿Por qué un coach? Porque es una persona que por el mismo objeto que se está estudiado ha tenido que replantearse su manera de observar la vida. Nosotros aquí como coach aprendemos también de nuestros errores. No somos o no son dioses ni que tienen todas las respuestas. Es un proceso de aprendizaje y eso también hay que hacerlo sentir a la persona que uno va con ella aprendiendo. No que yo tengo todas las soluciones al problema, aunque en alguna medida pueda saber hacia dónde va orientada esa solución. ¿Cuándo realizar un coaching? Ustedes como comunidad de información dicen, pucha, ¿necesitaremos un coaching o a lo mejor esto es algo de moda y la verdad que no nos sirve de nada? Bueno, cuando el coaching es aplicado en determinadas situaciones, como por ejemplo cuando hay una retroalimentación pobre o deficiente en el progreso de los empleados o funcionarios, esto es cierto, en una organización, tiene que ver obviamente con lo que es el rendimiento laboral. Cuando un empleado de cualquier área merece ser felicitado por la exclusión ejemplar por alguna destreza y no se realiza. Y la verdad que cuando alguien hace algo bien queda ahí. Y eso se hace paulatino a través del tiempo y eso también provoca ciertos resquemores y ciertos quiebres en el clima laboral. Cuando el empleado necesita mejorar alguna destreza. Hay varias formas en que usted a lo mejor ahora pensando en todo lo que yo le he conversado, necesitan y desean realizar algún tipo de coaching en sus organizaciones. ¿Cómo funciona el coaching? Eso es como una pequeña síntesis de lo que hemos estado. De parte del coach como compromiso, no es cierto, como un compromiso con el resultado de su entrenado. Y de parte del entrenado como el compromiso de un resultado. Y la disposición que él tuvo hacia el logro. Dice, esto significa que el coach tiene una manera peculiar de escuchar, escucha activa. Donde es capaz de darse cuenta de sus propias opiniones del entrenado y de las opiniones que el entrenado traiga en su relato. Una cosa es lo que él opina y otra cosa es que en la medida que se va desarrollando el diálogo vaya saliendo de su boca inconscientemente. Nos ha pasado a todos que a veces deseamos una cosa, pero en el fondo queremos otra y eso de todas maneras va saliendo en el relato. Características del coaching, del coach en general, paciencia, apoyo, mutualidad, algunas yo se las había nombrado antes. El coaching en el ámbito bibliotecario. Bueno, ustedes se dirán, ¿y cómo lo aplicamos en el ámbito bibliotecario? Con las herramientas que ya les he dado a continuación. Pero hay un tema súper importante también y que no podemos dejarlo de lado y que tiene que ver con el creerse el cuento, tal como suena. El creerse el cuento de poder realizar el coaching. ¿Por qué? Porque nosotros como bibliotecólogos podemos hacer coaching, tenemos herramientas para poder desarrollarlo. Somos agentes de desarrollo cultural. Nosotros trabajamos con la cultura en sí todos los días, a cada rato y no entendiendo la cultura como el arte, porque eso no es cultura. Culturas son todas las formas de expresión de la humanidad. El bibliotecólogo profesional de la información trabaja todos los días, está inmerso en la cultura. Por ende, en nuestro rol de agente de desarrollo de la cultura en las organizaciones, tenemos las competencias para poder desarrollar el coaching un porcentaje, yo diría, más alto que muchas otras profesiones. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos escucha activa, porque tenemos competencias que vienen desde nuestra formación académica. Pero hay un punto en el que yo topo. Yo puedo a lo mejor considerarme especialista en coach y puedo estudiar y puedo entrenarme, pero hay un tema que tiene que ver con la valorización de nosotros como profesionales. Y es ahí donde topo, porque la verdad es que nosotros podemos hacer un estupendo coach, pero si ustedes se dan el trabajo de ver a su alrededor a sus colegas o a nivel latinoamericano en general, la imagen y valorización del mismo profesional de la información está muy desgastada. Y la verdad es que esa base es fundamental para poder desarrollar el coach. Si nosotros como profesionales no nos atrevemos a innovar, no nos atrevemos a rescatar estos roles que, como dice ahí la imagen, han estado ocultos durante años, ningún tipo de solución vamos a encontrar y la verdad que nos vamos a ir perdiendo en el tiempo. Yo por lo menos en estos años que llevo de ejercicio como bibliotecóloga me he encontrado con varias personas que me dicen, oye, ustedes van a desaparecer porque con la tecnología ya no existen los libros, ustedes ya no van a tener trabajo. Y me han tocado encontrarme con esas personas de todos los ámbitos sociales, jefes, directivos, gente de un gran mando en organizaciones jerarquizadas. Entonces, si la comunidad y el entorno tiene esa visión de nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros? Hacer un coaching a nuestros propios colegas. Entonces, les dejo esa, les estoy pasando las diapas para que ustedes vayan leyendo mientras les estoy contando. Les dejo esa inquietud porque podemos tener todas las herramientas del mundo, pero la verdad es que si nosotros no nos valorizamos como por lo que somos y por las competencias que tenemos, poco y nada podemos hacer en lo que es la bibliotecología. Y al respecto yo hice un estudio y hace unos años atrás escribí un libro que se llama Motivación y creatividad en la bibliotecología de hoy. Y ese libro tiene que ver netamente con los factores que nos afectan. ¿Cuál es la raíz de nuestra desmotivación? ¿Por qué nosotros nos estamos como hundiendo, lamentablemente hundiendo, en esta disyuntiva que no sabemos para dónde vamos, que otras profesiones nos están ocupando nuestro lugar, que están llegando los técnicos, que se están posicionando mejor que nosotros y en discusiones que son eternas. Y la verdad es que hay bastantes factores que ahí ustedes los van a poder ver y después revisar en las diapos. Y que lamentablemente nos afectan rotundamente en cuanto a lo que es el poder salir a flote y también practicar el coaching. Algunas características que tienen que ver con el coaching, se las puse para que ustedes vean que tienen más que una o que otra cosa en común. Y quise copiar esto de este libro que yo les comenté porque yo hice un decálogo para descubrir la profesión, redescubrirla. Entonces, la verdad que yo cuando lo leo me dan ganas, más ganas de las que tengo hoy en día de poder seguir con esta vocación tan linda que es ser profesional de la información. Y se las dejo para que ustedes lo puedan ver. Son 10 consejos, por decirlo de una u otra manera, que tienen que ver con la raíz fundamental de poder rescatar ese valor, esa imagen de profesional, para que nosotros podamos netamente poder realizar un auto-coaching. Nosotros, reentrenarnos a nosotros mismos. Se las estoy pasando rápido en virtud del tiempo, pero van a estar disponibles de todas maneras. El hecho de participar, de conocer a nuestra profesión, de poder capacitarnos. Todo eso tiene que ver con el coaching. Y a lo mejor ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver? Tiene que ver, porque la verdad es que si partimos de la base mal, nunca vamos a poder hacer ningún tipo de coach con ningún otro tipo de funcionario, ni tampoco actuar interdisciplinariamente como nosotros quisiéramos. Entonces, es algo que nosotros tenemos que hacer y no tiene que hacer el resto. Bueno, como conclusión, ahí ya me estoy pasando un poquito los minutos. Me alargué bastante, pero bueno, me apasiona mucho el tema y la verdad es que se pueden hacer muchísimas, pero muchísimas cosas en cuanto a lo que es nuestra posición de bibliotecólogos, ya, a nivel de nuestra biblioteca, pero más allá, más allá de la biblioteca, más allá de nuestro mesón, de nuestro metro cuadrado. Podemos hacer cosas por la investigación, podemos hacer cosas, crear nuevas cosas, nuevos servicios. Tal vez realizar coaching, a lo mejor no realizar coaching, tal vez solo buscar entrenamiento para nosotros mejorar, mejorarnos a sí mismos, ¿ya? La idea principal de este webinar es más que nada poder motivarlos también a que investiguen del tema o que investiguen los temas que ustedes puedan desarrollar, como otros webinars tan interesantes que han habido, que yo trato siempre de conectarme y verlos. Y nada, pues que adquiriendo, como tal, como dice la diapo, adquiriendo una mayor visibilidad de la profesión, vamos a combatir toda clase de males que nos rodean. Vamos a consolidarnos en los campos profesionales, vamos a tener mejores trabajos, vamos a poder salir al mundo, pero solamente y netamente de la mano de nuestra valorización como agentes de desarrollo cultural, más que como, y me carga el término, ratones de biblioteca. ¿Ya? Eso. Eso es lo que les quería decir. Disculpen por haberme extendido mucho, pero la verdad es que vale la pena, vale la pena poder potenciar y también motivar a los colegas a que se hagan cosas nuevas y que también motivemos a quienes trabajan con nosotros y por qué no también a los funcionarios, a los técnicos, a los administrativos, porque ellos se alimentan también de nuestra motivación. Así que muchas gracias a todos por su paciencia y también por su escucha activa, espero, para que me hagan preguntas. Gracias. 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 y cristian yo no escucho nada por si acá no sé si está no se escucha tampoco yo gracias nahuel algo te escucho ahí sí 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 ahora sí mejor ya no da las gracias el nombre de todos los participantes creo que para todos muy motivante esta charla una excelente presentación este decálogo final que sin duda nos deja mucho para pensar y que también nos permite a quienes tal como tú estamos en una forma trabajando por posicionar la profesión de una forma nos invita a seguir trabajando y que vemos que nos queda muchísimo por hacer de verdad excelente presentación y tengo acá un par de preguntas de muria martínez plantea entiendo que el coach debe guiar a lo largo del proceso nunca juzgar y un brico está aquí mucha hasta nunca juzgar después perdí la señal que es solamente una guía y que nunca debería jugar o cuestionar nunca juzgar o cuestionar los objetivos perfecto ya entendí efectivamente la idea de lo que es la idea es del acompañamiento y el entrenamiento evitando de todas maneras lo que es el juicio si bien no podemos podemos estar no de acuerdo con lo que nos está entregando en este caso nuestro interlocutor podemos guiarlo hacia a lo mejor si está rotundamente equivocado en algún aspecto en particular podemos guiarlo hacia el entendimiento de una postura correcta pero la verdad que no podemos ponernos en contra de los juicios de la persona porque estamos tratando de entrenarla y de acompañarla en un proceso para encontrar una solución respecto a un tema determinado idealmente no se hace si acompañar hacia lo que es la solución una segunda pregunta también de muria plantea así aunque entiendo que ciertas habilidades y competencias se pueden trabajar y mejorar y mejorar con la práctica no todas las personas que ejercen el liderazgo pueden ser coach ¿es esto efectivo? Escuché la mitad de la pregunta estoy tratando de buscarla incluso en el chat a ver si te la conexión está un poco ya aunque entiendo que ciertas habilidades y competencias se pueden trabajar y mejorar con la práctica no todas las personas que ejercen liderazgo pueden ser coach o si ya ya la ya la tengo acá Sí. La verdad es que no todas las personas pueden ser coach. ¿Por qué? Independiente de que tengan un liderazgo cercano a lo que es el coach, un coach hace todo lo que es, a ver, ¿de qué forma lo podría ejemplificar para que me entiendas? Entonces, si yo soy líder en una biblioteca, no soy jefa, pero soy líder y puedo guiar a mi grupo, a mi grupo de trabajo hacia un determinado objetivo, eso no me da lo mejor o no me entrega tampoco las competencias para poder orientar en que ese objetivo también sea el objetivo de ellos como forma particular. No sé si me explico. El líder te puede llevar hacia una meta en común, pero el coach no solamente te ayuda a llevar a la meta en común, sino que logra que esa meta en común te ayude a ti. Hay una retroalimentación. Desde ese punto de vista, realmente la persona que quiere, desea ser coach, tiene que formarse al respecto. Porque un liderazgo en común, porque un liderazgo en base no solamente no es la sustancia del coach. Hay un determinado, como yo les comenté anteriormente, hay sistemas, métodos para poder desarrollarlo y hay un proceso también y un entrenamiento de por medio. Es una de las herramientas del coach, pero no es lo esencial. Perfecto. Tenemos otra consulta, que es de Inma, Inma Muñoz, y que plantea que efectivamente que suele suceder cuando las personas no aceptan como propios los objetivos de la organización. ¿Qué pasa en ese caso? Cuando no aceptan como propios los objetivos de la organización, ¿eso es lo que me dice? Sucede a menudo que en un proceso de coach están tan malas las relaciones o está tan mal el clima laboral de la organización que están todos en guerra. Y eso ocurre, aunque ustedes no lo crean, en muchas partes, no solamente en las bibliotecas, en donde el entrenado no está de acuerdo por ninguno de los motivos, ni por el jefe, ni por el que tiene el pelo corto, ni por el que anda con un color diferente de traje, ni con los objetivos, ni con las políticas de la biblioteca, y no quiere nada y está totalmente cerrado. Ocurre. En ese caso, y por eso yo les comentaba, es absolutamente necesario que no solamente llegue un coach a nuestra unidad de información, o nosotros nos podamos hacer, sino también conocer y vivir también de la cultura organizacional en la cual nos encontramos. ¿Por qué? Porque a través de las políticas, nuestros reglamentos, nuestra normativa, nuestra jerarquía, a raíz de eso podemos solo, a partir de eso podemos tratar de enfocar el objetivo en común. En este caso, por ejemplo, no sé si hay una política de castigo en la unidad de información, o están despidiendo a gente por no estar de acuerdo, obviamente el entrenado no va a estar de acuerdo con eso, entonces, ¿qué podemos hacer? Es analizar la cultura organizacional, ver cuál es el punto de vista del entrenado, y a raíz de eso poder generar nuevas opciones, o tal vez nuevas propuestas, pero siempre de la mano, y eso yo no lo señalé anteriormente, y es súper importante esta pregunta, hay veces que cuando hay diferencias sustanciales entre el entrenado y la cultura organizacional, ahí se hace otro como servicio que es del coaching, que es también poder asesorar a la directiva en relación a lo que son sus empleados, es decir, a encontrar las mejores herramientas de convivencia. Entonces, por un lado tenemos un coaching a la persona, pero también hay un coaching a la organización, para que no se desarrollen este tipo de temas, porque si no sería una guerra sin fin. Muchas gracias, Leslie. Y una última pregunta que tenemos acá, de Nuria, ejemplos concretos de un proceso de coaching aplicado a biblioteca. Coaching de biblioteca, lo único que te escuché. A ver, déjame revisarlo. Lo puse en el chat también, una pregunta de Nuria, sobre algún ejemplo. Ahí lo veo, algún ejemplo de proceso de coaching aplicado a biblioteca. Bueno, sí, la verdad que hay varios ejemplos, mira, ejemplos que he tenido yo, y ejemplos que he visto a lo largo de mi carrera. Un ejemplo, a ver, un ejemplo que sea como interesante, porque hay ejemplos que son medio aburridos. Es, en una oportunidad me tocó ver una unidad de información donde los funcionarios estaban muy, pero muy estresados. Y la verdad que solicitaron una charla, bueno, yo soy charlista motivacional, solicitaron una charla, entonces yo llegué como charlista más que como una persona dedicada al coaching. Entonces, las personas se desahogaron, hicimos una charla a taller, se desahogaron, lloraron, se rieron, lo pasamos bien, también lo pasaron mal. Y la verdad que toda esa experiencia para mí la pude reflejar en la dirección de esa unidad de información, en la cual le comenté a modo general, y siempre guardando totalmente la confidencialidad, y eso es muy importante, la necesidad de poder crear tal vez terapias o actividades que sean anexas al trabajo. ¿Por qué? Para poder viscer o relajar también a los funcionarios. A raíz de eso, y yo te estoy comentando a lo largo del tiempo, esto pasó en varios meses, a raíz de esa necesidad yo pude volver a esa unidad de información y poder hacer un coaching con el grupo. No hice un coaching de forma personal, hice un coaching de forma de grupo donde los mismos funcionarios a la larga pudieron encontrar sus mismas soluciones. No fue una solución de que llegamos, ah, vamos a hacer clase de yoga o vamos a dar los 15 minutos de siesta después del almuerzo. No, la verdad es que se hizo un trabajo muy rico porque la gente empezó a idear horas, los 15 minutos del cuento, empezó a idear clases de cocina a veces los fines de semana, empezaron ellos mismos a dar las soluciones. Y la verdad que este coaching que fue muy práctico, le sirvió una enormidad porque aumentaron los niveles de productividad a niveles que antes no habían tenido y eso se transformó desde una experiencia de una charla normal y que yo gracias a las competencias que adquirí en mi diplomado pude ver la necesidad de, y también lo pude hacer reflejado en la dirección, a un coaching que tuvo resultados total y absolutamente positivos y ojalá que, bueno, ahora sigan replicándose. Al parecer no hay más preguntas, no sé si alguno de nuestros participantes tiene una última pregunta para Leslie. Gracias. Ah, acá hay una pregunta de Mauricio Fino Garzón, que plantea que nos recomiendes algunos referentes del coaching aplicado a Pay, o sea, algún modelo de coaching para Pay. Te escucho muy mal, te escucho entrecortado. ¿Leslie? Sí, te escucho entrecortado, Cristian. No sé si es tu conexión o la mía, pero se me quedó pegada esta cosa. Ya, deja copiar la pregunta en el chat. No escucho. Te voy a copiar la pregunta en el chat. Leslie, en el chat te hice la pregunta de Mauricio. ¿La puedes ver? No, no, está lento esto, espérame, es que van saliendo de a poquito los mensajes. no no, ¿me escuchas Cristian? ¿me escuchas bien? ¿me escuchas bien? ¿Hola? voy a escribir porque no escucho ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿me escuchas Lesslie? Cristian, te escucho te escucho entrecortado ¿sí? ¿y ves el chat? ¿aló? te escucho entrecortado todavía desconozco si es mi conexión no, parece que es la mía era un poco la pregunta Mauricio era similar a la de Nuria de algún ejemplo del proceso de coaching aplicado a bibliotecas ¿en el chat pueden ver? no, definitivamente no te escucho nada y en el chat estoy viendo cuando llega mensajes mensaje en portugués tengo baja scroll hasta ahí me llega ¿me escuchas? ¿ahora me escuchas mejor? ¿o aún no? ¿se te escucha bien? ah, se escucha bien ya ahora me están llegando actualizados los chats como que se quedara pegado de repente y baja de lleno de una vez pero no escucho nada ¿el proceso de coaching? eso leo ¿lesli? sí ahí te escucho ¿está? sí entrecortado te escucho todo sí, ahí te escuché ¿me escuchas bien ahora? ya, pero sí Mauricio Fino Mauricio Fino Garzón consultaba sobre algún ejemplo en que tú aplicaras inteligencia emocional o cómo aplicar o cómo aplicar inteligencia emocional y espiritual al proceso de coaching la verdad que ¿me escuchás? la verdad que la aplicación de la inteligencia emocional es si si algún coach tiene competencias en aquello la verdad que sería trascendental ¿por qué? porque la inteligencia emocional juega un papel preponderante en lo que es la relación con el entrenado recordemos como lo dijimos anteriormente que la relación que uno inicia con el entrenado más que pasar a veces como por el proceso de coaching de las preguntas de llegar a un resultado de informarle de comentarle cómo va este proceso tiene que ver también que cómo tú te acerques cómo llegas a él de qué forma él siente que llegas de una forma juiciosa de una forma dominante de una forma cercana de una forma de amigo entonces la inteligencia emocional está total y absolutamente ligada y si uno como coach se puede orientar adquirir más conocimiento respecto al tema sin duda de todas maneras tendría mayor éxito en los procesos de coaching no solamente en biblioteca sino también a nivel personal donde más es más importante aún el tema de la inteligencia emocional perfecto Leslie muchas gracias muchas gracias nuevamente por la presentación de verdad para todos ha sido muy motivante y como les comentábamos va a estar disponible en nuestra plataforma todos los materiales de la charla de hoy además nos dejamos invitados para el próximo día miércoles en horario español al webinar claves para elaborar un currículum vitae y enfrentarse a una entrevista laboral esto a cargo de Vanessa Selares que es licenciada en psicología y además es licenciada en ciencias de trabajo así que lo esperamos también el próximo miércoles en otra sesión de social video nuevamente gracias Leslie por todo y gracias a los asistentes mi cámara nunca funcionó pero te veo gracias por invitarme gracias a toda la gente que me escuchó que compartió y que preguntó me parece genial que haya arte interacción y que se comente del tema y se aprenda así que muchas gracias a todos y espero que estén muy bien hasta un próximo webinar hasta el próximo webinar muchas gracias Leslie y a los participantes vamos a terminar la clase y les pedimos que completen una breve encuesta sobre su percepción respecto a este webinar muchas gracias buenas noches y nos vemos la próxima semana en Social Video hasta pronto